¡Muy buenas chavales! ¡Desafío de elección de Halloween! Bueno, cogemos la entrada gratuita y vamos a darle caña. A ver qué eras. Voy a coger el bolero. Vale, dundes con lanza. Voy a coger el minero. Confío en que entre arqueras y dundes con lanza podré defender el sabueso. Vale, llevo mago de hielo, lanzadardos. Vale, bien. Llevo bastantes tropas para parar el sabueso. A ver, digno de lobo d'ogelo. Vale. Lanzarrocas. ¿Algo más? Vale, céntrate en el lanzarrocas, por favor. Vale. Madre mía. Estoy juntando muchas tropas. Espero que no lleve un hechizo fuerte que me pueda reventar todo, si no. Es que ha gastado muchísimo el exir. Y es lo que le ha hecho perder la torre. Vale. Me cargo al bobo también, lo cual está muy, muy bien. Y ahora esto con esto. Tienes que defenderlo. Yo tengo que defender esto. Tal que así. A ver. Llega a impactar. Bueno, creo que me... Bien. Bien. No me quejo. No me quejo. Vale. ¿Perdona? ¿Me he perdido algo? Os juro que no he metido ningún corte. Esto ha pasado así, tal cual. ¿Y acaban de hacer un mantenimiento en los servidores de Supercell de 20 minutos? Pues yo creo que tenéis que volver ahí a darle brea, chavales. Madre mía. Esto sí que es un robo en toda regla. Madre mía. Voy a seguir a ver. Pero me han tangado. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Voy a coger veneno. Estoy pero flipando, ¿eh? Pero flipando mucho. Es que además tenía las de ganar. ¡Qué rabia me da! En fin. En mi vida me pasó... tal cosa. Ah, qué suerte has tenido, chaval. Qué suerte has tenido. Eso es suerte. Permíteme que te diga que eso es mucha, mucha suerte. ¿Qué tal funcionará el ariete con el barrio de esqueletos? Solo hay una forma de saberlo. El mago de hielo se carga a los esqueletos de un golpe. Esa es mi desgracia. Bueno, ese veneno se lo comenté ahorita. Bueno. Pues no hay de tan mal. Es que aún estoy pensando en la partida de antes. Es que... No sé. No sé qué ha pasado ahí. Es que no tengo ni la más remota idea, ¿eh? Vamos a ir fuerte. Ya que ha gastado el rayo. Nos queda ahí una arquera viva. Vale. Está tanqueando el globo ese. Claro, el explotar en ese tiempo que explota el globo es como si no hubiera ningún objetivo. Y por eso cambió el tarjeta a la arquera. Si no, molaría que los esqueletillos tanquearan la arquera que hacen más daño. Hacen más daño que los esqueletoncios. Vale, lo estoy defiendo así. Las arqueras para el cementerio. Voy a quemar un pelín de visir, pero no pasa nada. Vamos a echar esto por aquí. Vale. Le he obligado a echar tropas por el otro lado. Tengo que tener cuidadito con su cementerio. Mucho cuidadito. Así me cargan los esbirros. Ahí está. El gigante no lo está tanqueando a los duendes de cuchillo. Bueno, por lo menos esta no me la ha tangado como la otra. Ya es un avance, ¿no creéis? Madre mía, en mi vida me pasó cosa igual. ¿Qué habrá pasado? ¿Algún problema con la conexión? O no sé. En medio de la partida me pone tres coronas. Además, creo que ponía tres a cero, ¿no? Ahí vamos uno a uno. A mí que me devuelvan el dinero. Que me devuelvan la pasta. Esta es buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Mazadaros. Barrillo. Caballero. Yo creo que he escogido bien. Vale, tengo el cañón para su gigante noble. Vamos a echar ya un combo. Y esa princesa, maldita. Ah, mira, qué bien. Ha gastado las flechas. Lo cual, bien. Vamos a la torre. Oh, no llega el espiritillo a la torre. Qué lástima. Es una lástima, mi lastimosa. Vale. Mortero defendido con relativo éxito. Vale, esto yo creo que lo puede defender bien así. Vamos, bandida de las tuyas. Ahí estamos. Esa arquerita que se queda ahí. Cuidado con la princesa. Que ha tanqueado la torre. Tendría que haberlo echado por atrás, quizá. Bueno, tiene flechas, o sea que no las va a usar. Vale. Pues mejor. Pues más mejor para mí. ¿Dónde tienes el gigante noble? ¿No lo quieres sacar a paseo? Bueno. Vale, se está tirando el cohete. Ese mortero desde ahí no le da la torre. gasto aquí el cohete y ya me cargo a la princesa vale se ha cargado mi espíritu de hierro el maldito bueno ya puedo echar el combo de barril con príncipe típica el combo the all the life lástima de flechas a ver porque esto no pinta muy bien vale gigante nobel tres dos uno preparo cañón no le da tiempo vale es que no me saco de la cabeza la primera partida es que no me la saco de la cabeza super cel si estás viendo esto devuélveme la pasta devuélveme la pasta cohete y tronco 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 No sé, no me convence. ¿Vienes por este lado? Pues por este lado vamos. ¿Qué me quieres echar con tu mago de hielo? Dime. ¿Nada? Vale. Pues vale. A mí me vale. Vamos, lanzar rocas. Vale, un poco de... Un poco por el aire. No puede ser verdad que no hayan muerto todos los esbirros, hombre. No puede ser verdad. Otra, otra. ¿La última? ¡Oh! No era la última. Este me lo llevo por aquí. Ah, tendría que haber gastado el tronco. No lo he visto. Vale, ya te puedes venir por aquí o no. No te vienes por aquí. Vale, el tronco ahí. Me cargo ya esa torre. Los esbirros quizá se da lo que me eche. Cementerio. Es que no sé ni si defenderlo. Es que quiero guardarme... ¡Madre mía! Cuanto daño me está haciendo, ¿no? No he contado yo. Es que me quería guardar las plotillas para estos. No, no tengo el tronco. Maldita sea. Pierdo la torre. Necesito que esas arqueras hagan daño. Carroca la princesa. Ya. Ahora. Vale. Algo de daño hace. Vale, gigante aquí. Lanza rocas en medio del cementerio. Y tronco. Y pelotillas. Vale, atento a los esbirros. Vamos a ir haciendo daño a la torre con el minero. Vamos a soltar este en medio, que siempre suelta cositas. Vale. Gigante por ahí. Por aquello día soltando algo. Pelotillas. No sé muy bien a qué viene ese cementerio en la torre del rey, pero bueno. Vale, resuelto. Bastante cómodo, la verdad. No me saco de la cabeza la primera partida. Me han tangado como no me han tangado en mi vida. ¿Qué habrá pasado ahí? No. Esqueleto gigante. Voy a quedarme la choza. Voy a quedarme este. Si suelto uno de estos, entre tanto bárbaro y el tronco. Por supuesto, el tronco. Le he dado zap y flechas. No creo que no me sale. Voy a provocarle que defienda. Voy a provocarle que defienda. Aguante el tronco. Vente por aquí. Me aumenta nada más. A ver si se muere. Y ahora estos con estos por detrás. Se va a ir cargando los duendecillos. Vale. Te suelto este. Uf, que poco viven los bardos, de verdad. No. Eso no ha sido muy buena idea. Vamos a ver si puedo cargarme el mago eléctrico. Sería un puntazo, la verdad. Este tronco no. Este tronco es épico. Y muy rentable. Vamos a aprovechar las arqueras. A ver si no se mueren. Vale. Ah, ese zap es muy bueno. Demasiado bueno para mi gusto. Me ha puesto mucha choza ahí. Y no me mola nada, eh. A ver, como no quiero que se me la cargue su gigante noble. Lo voy a ir echando por ahí. Lo malo es que todo esto va a morir con... Buf. Con la bomba. A ver si que necesito parar al gigante con la choza. Mucho chocerío te va ahí, muchacho. Pero mucho. Tengo que ir haciendo daño ya con el minero, eh. No llevo hechizos, ahora que lo pienso. Y eso es una desgracia. Llevo chozas como para parar un tren. Como que aquí hay un centro. Madre mía, pero mirad la de morrayada que me ha puesto ahí el tío. Esto pinta muy mal, eh. Pinta, pero que muy, muy mal. Es que no puedo, no puedo llegar a la torre, no puedo. No puedo, no puedo. No. Por aquí. No puedo llegar a la torre. Y además me es imposible. Con lo único que puedo llegar es con el minero. Y no es suficiente. Así sí. Así sí que es ganar justamente. Pero de otra forma, ¿qué? De otra forma es robar. Misión de Halloween. He desbloqueado la misión de Halloween que no sé ni en qué consistía. Consistía en, no lo sé. Pero la recompensa para mí. 3-2. Que debería ser 3-1. Incluso 4-1 diría yo. Que yo creo que la primera la hubiera ganado. Zapo rayo. Voy a coger el rayo. Por aquí voy a variar un poco. Voy a coger este. Esto. La vendida contra el mío no. Vale. No me da tiempo a explicar por qué cojo lo que cojo. Casi siempre es porque sí. Esqueletillos. Bandida, llevabas a hueso. No creo que vaya... ¡No! ¡No! Esa arquera tendría que haber sobrevivido, ¿eh? No me mola nada cómo está yendo esto. No me mola nada. Nada de nada. Jolín. Es que no se carga ni a la bandida, tú. ¡Buah! Les has de dotar. Adiós, torre. ¡Ay, señor! Llamar pronto. ¡Uf! Tengo que sacar el mega caballero a pasear, ¿eh? Vale, estoy con la bruja nocturna. ¿Qué más? Voy a sacar el mega caballero a pasear. Vamos a sacar el mega caballero a pasear. Maldita bandida, pero te quieres morir de una vez. Vamos. Vamos ahí. Esta es buena. Vamos. Otra. Ahí está. Me esperaba yo ahí un algo en el centro. Pero tengo que centrarme en la de la izquierda, ¿vale? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Me centro así en la de la izquierda. Ok. Me he cargado la del centro. Me preocupé solo de defender esta torre. Y mientras, el gigante fue haciendo de las suyas. ¿Qué me das? Vale. Torre bombardera. Abrimos cofre de coronas. Venga, cae prisa. Y caña. Caña el mono que es de gomal. Gomal. Príncipe. Es que si le doy minero con el barril ese es bueno, ¿eh? Es un buen combo. Pero se lo voy a dar igual porque soy así de temerario. Cañón. Y veneno. Le he dado rayos. Vale. Tengo barril. Tengo barril. He acertado. Ah, he acertado. Puede ser vecino a la rey. Tal que ahí. Vale. Impactan en la torre. Eso está bien. Me saco a la mosquetera. Así no daña mi cañón. Esto para su princesa. No. Buah. Menos mal. Menos mal, pero... Ha quedado mi marquera viva que me va a fastidiar la vida. Y esto así que tal. Bien, ¿no? Lo que yo decía. El combo que decía yo. El combo que decía yo. Se la carga. Una, pero otra. Venga. Venga. ¡No! He fallado el rayo. He fallado el rayo. Que fallo de rayo, por dios. Bueno, la noticia buena es que mientras no esté activa la torre del rey, el barril es más efectivo. Y la mala es que he fallado el rayo. Básicamente, este es de aquí que va empujando a la Valkyria. Me voy a permitir gastarme el rayo. Me lo voy a permitir. Me está dando a la Valkyria, creo, la torre. Ven a por todas, el tío. Yo creo que es un error por su parte, pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Vamos a ver el bueno. Está el tiro de rayo. Está el tiro de rayo. Que te parta un rayo. Brujita. Supercell matangado en la partida. Me quedo con los esbirros. Verdugo. He dado el sabueso y sí que me voy a quedar el lugo. Esbirros. Confiamos en que no lleve flechas. No pido más. Que lleve zap. Te lo admito. Flechas. Flechas. Es que no sé con qué empezar. Me ha patinado el dedo. Voy a tener que absorber el daño de este. Pero de este sí que no. No lo veo claro. Vale, las platillas vienen para ese lado. Entonces esbirros por aquí. Llevo esbirros y esbirrazos. Voy a sacar ya este delante. Tendría que haberlo hecho antes de que salieran las platillas. Pero bueno, así me cargué una arquera. Un bonus track. A ver, el sabueso. Ah, vale. Voy a decir yo que esperaría para el último minuto. Que es lo que debería hacer. Pero no. Decido sacarlo ya. Tengo a la bruja. Tengo al verdugo. No me quejo. En absoluto. De momento la bruja. Es probable que me eche el horno en breve. Ahí está. Vamos, cargados el horno. Sí. Cárgate el horno, por favor. Brujita. Cárgatelo ya que me retrasas el blog, hombre. Venga. Cohete. Claro que sí, guapi. A ver, tengo más dañada la otra. O sea que voy a provocar que me eche algo por ahí. Tesla que lo retrasa. Voy a tirar de verdugo. Es la ya. El horno. Ah, no. No me echa el horno. Pues no sé con qué vale. Con eso. Ahora sí que me echarás el horno, probablemente. Déjame la tiro de rayo. Sí, eso ya está muerto. Aunque me... Se cargara el globo. Con la bomba del globo. Hubiera... Y hubiese... El... Vale, 6-2. Que debería ser 7-1. Insisto. Pelotillas. Horno de pelotillas. Zap o flechas. Igual el zap no necesito para resetear la... No sé qué hacer. Voy a coger las flechas. Arqueras. Y rayo. Tengo las flechas para su... Barril de esqueletos. A ver si me echo algo más. Vale, este por aquí. Calcule mal, creo. No tanquean las arqueras, ¿no? Bueno, el Barril tanquea las arqueras. ¿Qué algo de daño hacen? Tengo golem. Tengo golem. Y no tengo miedo a usarlo. No os digo más. Vamos, revienta eso. Vale, más o menos bien calculado. Más o menos. Si me suelta mortero... No. Iba a decir que le suelto golem, pero no me daba tiempo. Vale, me hace lo de antes. Y yo también. Yo también. Este vez sí que tanquean las arqueras, ¿no? No. No, porque... Cabrito ese... No lo he dejado cruzar el río. A ver, el cicla del mortero es más rápido que yo. Ahí no me da tiempo a echar el golem. Hasta el último minuto no voy a poder meter caña de la buena. Ahora sí que podía haber echado el golem. Madita sea. Vale, vamos a entrar en el último minuto. Así que lo voy a soltar ya, ¿eh? Pero este mago... Me lo voy a cargar. Vale, incluso con esas pelotillas, si no las defiende... Vale, eso es torre. Suelto el golem por aquí. Él tiene zap. No tiene... Es que esa torre la pierdo así o así. Entonces no la defiendo ya. Ese mago me puede hacer mucho daño a mi spameo. No estoy jugando muy bien, que digamos, ¿eh? Que lo sepáis. Venirse por aquí. A base de rayos tendré que acabarte la tiranda. Me quiere hacer lo suyo. A base de montacuercos. Y a base de rayos, barriles... Tengo bastante buen mazo para andar ahí... Tirando porquería. Entonces aprovecharé la circunstancia. Al que cruce el puente, quiero que él... Vale. No le tengo miedo a tu peca, muchacho. Le tome mi golem. ¡Rápido! Lástima. Rayo. Es que le voy a dar a... Mira. Pío el... Bien, bien, bien. Perfecto, 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 perfecto. Vamos ahí. Vamos. Torre. Perfecto. Ya estuve tentado en gastar el rayo en la torre, pero... Así mucho mejor. Y ya si me llevo el megasbirro, pues... Ni os cuento. Siete, dos... A ver si Supercell... Trata de compensarme un poco. El robo que me hice en la primera. Bueno, perdonad el corte, pero me estaba meando. Sí, sí, chavales, los frikis también meamos. Si somos finos, hacemos pis, pero... Si no, meamos directamente. Chispitas, tú. ¿A que me revienta con el chispitas el tío este? Dame algo para chispitas. La bruja me vale. El ariete también. Dragón infernal con que me lo cargo, con la bruja. Es mucho depender de la bruja para todo. Tengo el cohete. Tiene chispitas y tengo cohete. Maldita sea, tío. Vale, vamos a hacer aquí tres. Necesito seis de Elixir. Vale, pues esto... Con esto. Bien, bien. Se ha cargado la lanza de Ardos. Tres de Elixir por dos, que son los duendes. Vale. Estamos más o menos igual. Esto no se lo espera, no se lo espera. Vale. Me ha reventado el monta, ¿eh? Por gastar demasiado Elixir. Por gastar demasiado Elixir. Vale. Los duendes con lanza he defendido eso. Aquí. Es que es imposible. Es imposible echar algo antes de que... Fatal, 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 fatal. Tengo que usar esto en defensa. Maldita sea. Rápido. Vale, no pega más. No he usado esto. Voy a probar a usarlo desde atrás, a ver. Esto con ariete y con esto. Quiere obligarme a gastar el cohete en esa torre. Lo cual no me parece descabellado, ni mucho menos. Porque estamos llegando al... Al final. He usado eso en defensa. Junto con mucho esqueleto, me parece a mí. Una sola pierdo y pierdo la otra. Maldita sea. Si lo sé, no meo. Si lo sé, no meo. Pura cremita, me ha dado pura cremita, eh, Diego, este. Si lo sé, no meo. ¿Qué me he perdido? Me he perdido un globo. Y cien... Mira, hubiera desbloqueado eso. Pues me lo haré. Me pasaré el desafío. Ya sea oficial u oficiosamente. Es decir, grabando para mis adentros. Pero me lo pasaré. Si tengo tiempo... Y puedo. Pues hasta aquí he llegado. No me saco de la cabeza la primera partida. No sé qué pudo haber pasado. Pero si tengo que echarle la culpa a alguien... A Supercell, siempre. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.